Música Bueno, en realidad a mi meollo es que estoy buscando la pareja perfecta y todos mis amigos están tratando de que yo me case y cada uno de ellos me da su explicación de cómo vivir en pareja, es chévere pero en realidad el meollo es que a mi me encanta estar soltero pero tengo el meollo se me complica porque a mi edad ya estoy buscando una pareja así que ese es mi meollo, si está el casado, pues está el soltero Ay, mi marido que me tiene harta, me tiene harta, no me deja vivir, no me deja en paz y sobre todo, si ustedes se quieren enterar, tienen que saber, bueno, van a saber lo que ese atrevido se atrevió a hacer en nuestra luna de miel, una cosa espantosa yo me hubiese divorciado, ese es mi meollo, sea la madre que lo parió ¡Feliz cumpleaños, Josué! ¡También! Ay, me encanta cuando alguien se sorprende en su cumpleaños Ay, si es que a ti todo te sorprende Ya, si no te gusta el regalo, lo puedes devolver Mija, dámelo un break que es lo que lo abre Sí, pero si no te gusta, devuélvelo Que no lo ha abierto todavía Bueno, pero gracias de todas maneras, sí Ay, yo creo que no le va a gustar Contigo jodiendo, lo devuelve cualquiera Tú me estás llevando a la contraria frente a Josué Si es que Josué es como de la familia Sí, claro Ay, pero de seguro lo va a devolver Mira Josué, es una condena camisar Contra, pero le dijiste lo que era y no lo ha abierto todavía Coño, dale un break en lo que lo abre Ay, yo creo que no lo ha abierto